Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días cuando hayan escogido ver a ustedes este contenido, nos da mucho gusto saludarlos y abrir una edición más de Café Hugo junto con mi compañero, socio y colega Carlos Castañeda, ¿cómo estás Fetze? Muy bien, ¿qué tal? Ya teníamos un rato, ya teníamos un rato, nos vamos a hacer ya mucho más seguido este tipo de interacciones pero no podíamos desaprovechar la oportunidad de este en particular porque hay dos cosas muy relevantes la primera es que tenemos un invitado de lujo, está con nosotros Daniel Kappelman que es, ya no sé ni qué eres hoy, Daniel, platícanos por favor Bueno, primero que nada, gracias por la invitación Para más señores, Daniel no trabaja en México, le trabaja en Estados Unidos es padre, una empresa bastante interesante de seguridad entonces le invitamos por muchas razones, pero cuéntanos Daniel, ¿cómo estás y qué estás haciendo? ¿Qué estás y dónde estás? Bueno, yo ahorita vivo en el área de Washington DC, específicamente he trabajado por una compañía de seguridad se llama FireEye FireEye empezó hace unos 10 años más o menos en California y ahorita tiene oficinas en todo el mundo específicamente, yo trabajo con el equipo de inteligencia y específicamente controles industriales y seguridad, lo que llamamos nivel físico todo aquello que tenga que ver con que pueda crear un impacto físico Ok, ya, pues superen eso Precisamente aquí lo interesante es que hace unos años hablábamos de la importancia de la ciberseguridad enfocada a la operación ya sea de la ciudad, ya sea de cuestiones como empresas como, no sé, el mismo manejo del agua, por ejemplo Sí, sí, sí Entonces, digamos, este lugar tiene un día de ciberguerra y pueden atacar esas cosas pues, bueno, van a ir a hacer eso Entonces, cuéntanos qué están viendo desde allá porque, bueno, teníamos la inquietud de platicar acerca de nuestro tránsito ¿Cómo nos afecta esto a la operación de áreas sensibles de gobierno? Pues no solo de ransomware, sino además, sí, ransomware, porque además parece apuesto interesante en últimos tiempos en todo el mundo el tema sino incluso bajo el paraguas de la relevancia que particularmente en 2019 aunque quienes ya están cerca del tema dirían no, no es 2019, o sea, es por fin, ¿hasta qué? El tema de la ciberseguridad es un tema que comienza a estar en las mesas de la gente común y que ya empieza a decir, oye, es que el tema está preocupante y a mi empresa, y a mi amigo, y a mi tía, le pasó, y le pasó, y le pasó, y le pasó Entonces, sí, en el caso del cruce de este tema con gobierno, nos es, y a toda nuestra audiencia, es un tema súper, súper relevante ¿Cómo has visto tú el cambio que ha ido teniendo el tema de la ciberseguridad en general a nivel mundial? Y en México, ¿qué información tienen ustedes? Fue bien, muchas preguntas ahí Sí, vamos a tener una Varios cafés Sí, vamos, primero en términos generales En cuanto a ciberseguridad, yo me acuerdo cuando estaba acabando de estudiar por aquí mi tesis fue ciberseguridad y uno de los principales, digamos, retos fue encontrar información Había uno o dos libros que por ahí encontramos, y específicamente traté el caso de seguridad en Estados Unidos porque estaban empezando con la idea de que había un cibercomando y que iban a crear un cibercomando para Estados Unidos Sí Centro de respuesta, perdón, en ciencias Sí, sí Para pasar un par de años, de repente se ven muchos casos mucho más grandes en cuestión de datos Ya se han visto hasta ahora, por ejemplo, a pesar de que ya son miles de casos todos los días en cuestión de datos se han visto cuatro o cinco muy grandes físicos A nivel físico, nuestra compañía FireEye trabajamos hace dos años con un caso que se llama Triton Sí Que específicamente fue contra una compañía de infraestructura crítica y básicamente lo que hicieron fue cruzar toda la seguridad de la compañía desde su red de IIT y toda la separación de arquitectura que tienen hasta la zona operacional y básicamente generar mármol específico para lo que le llaman son como, no sé la traducción, pero sistemas de instrumentación específicamente para seguridad de último nivel Ok Donde ya se trata físico, donde básicamente Abres compuertas o abres... Así es, esto es lo que pasa si, por ejemplo, se necesita que la temperatura esté a cien grados y la temperatura va, sube a ciento cinco y no se puede arreglar Claro, esto es como la emergencia, ese es el caso, lo que voy a hacer es apagarlo o voy a modificarlo o voy a hacer algo para que estés seguro Seguro como, no seguro de... Contención Así es, más como humanamente ¿Qué es el caso de la famosa Sturman, que atacaba específicamente a la centuradora de la centurada nuclear específicamente? Específicamente porque con esa pequeña variación en revoluciones se echaba a perder el truco en este caso Y claro, no, 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 perfecto, justo lo que dices, StockNet fue el primero, fue Civil 10 Sí, complicadísimo Y fue cuando se empezó esta disciplina, la de las tecnologías operacionales Triton que es el más nuevo, digamos que es mismo nivel de StockNet, igual nivel estatal En el cual se vio una buena cuestión, que ya se quería hacer algo físico Y por suerte falló, se equivocaron en el último pasito, y ahí fue cuando fuimos a responder Y bueno, esa parte es horrible, pero ya fue desviado un poco, ya tuvimos un poco operacional Vamos a regresar a la parte de Ransom Entonces, a ver, sí ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ransomware? Ya, ok Y también para poder hablar por qué está relacionado esto y por qué es lo interesante es porque Primero que en Ransomware de Carlos Sí Como dices Descripción, bueno, alguien me manda o recibo malware específicamente en equipo, en una computadora, digamos Ajá En el momento en que yo recibo este programa se ejecuta, mis archivos son encriptados Es decir, la persona que lo atacó tiene una clave para desbloquearlos, digamos Sí Y bueno, me deja una nota y me dice, si pagas tanto dinero te devuelvo tu información Por lo pronto, en el momento en el que nos escribes, para mí como usuario dueño de estos datos Si abro mis datos, lo que voy a ver es una serie de números, letras, símbolos, ininteligibles Y que no voy a poder convertir o descifrar de ninguna otra forma que no fuera contigo Que tienes esa clave única para poderlo lograr, ¿correcto? Así es Ok, 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 ok Correcto Entonces, en primer nivel esto se volvió muy popular hace un par de años ya Sí Porque lo que decían es, bueno, la cuestión del crimen a partir de computadoras ya es un poco más vieja Y empezaron a notar que si utilizaban este tipo de malware, lo que hacen es establecer mecanismos para que se propague de una computadora a otra Sí Por ejemplo, un correo que te engañe y que al hacer clic envíe correos a otra persona, etc. Y, bueno, entonces mucha gente iba a estar infectada al azar Y en ese momento yo recibía mucho dinero, porque, pues bueno, muchas personas igual mucho dinero, ¿no? Sí Y me cobraban, no sé, tal vez hablábamos por, probablemente, 500 a 1000 dólares, algo mucho Ok Y ya eso es, estaba totalmente dependiendo del mercado, si fuera, dependiendo del país, dependiendo de... Sí, sí Sí En el ransom, ¿no? Ahora, el problema es, este ransomware era el más viejo A partir de 2017 vimos un cambio, que fue cuando empezó el fenómeno de WannaCry, por ejemplo Ajá El problema de WannaCry, fue la primera vez que este tipo de ransomware se propagó a tal nivel, que llegó a, por ejemplo, varias compañías, hospitales, por ejemplo, en el Reino Unido, también llegó a público general, etc. Se vieron afectados por este ransomware, y simplemente jamás ha visto una infección tan grande que llegara a tener efectos en producción, en general en la vida Los hospitales, que no podían acceder a los hospitales, que no podían acceder a tu expediente, porque le salía el, si quieres ver el expediente, pásame una lana Claro O incluso, incluso, por ejemplo, normalmente, como funciona la arquitectura de los hospitales, no es muy avanzada en general en la función de ti Sí, es correcto Hay un cuarto de control de este cuarto, por ejemplo, en varios casos, no siempre, dependiendo de cómo estén, pero podría, por ejemplo, controlar la cantidad de medicamentos que recibe una persona Podría controlar otro tipo de cosas en el edificio, por ejemplo, etc. Sí, lo sé Bueno, es que nos encargamos en algún momento, durante muchos años, de llevar toda nuestra vida análoga, posible, a la digital, y hoy pagamos un poco las consecuencias de esta conversión con todas las ventajas que puede tener ¿Por qué es importante? ¿Y cuál es la gravedad de los casos de ransomware? Típicamente, ¿cómo terminan solucionándose? Casi siempre escuchamos, digamos, no sé si hablamos del mito o la realidad, pero es que, básicamente, si te atacaron con ransomware, ojalá tengas un respaldo en otro equipo Porque ese equipo, aunque pagues, no vas a recuperar la información, pero eso es casi la recomendación, no pagues En el caso de Notepad, que ni siquiera era una elección válida, donde tenías que, o sea, para mí no vas a parar, no existía realmente Hay algo muy interesante, el caso, por ejemplo, WannaCry, NotPed, ya que fueron los primeros En varios casos se habló de posible atribución a estados, por ejemplo, un estado del que se ha hablado mucho, que se ha metido en temas financieros, es por ejemplo Corea del Norte Que ha habido más ataques, que, entonces, se ven noticias muy abiertas en general, y lo que han intentado es, por ejemplo, bueno, si intento ir por el lado físico para molestar a quien quiera Pero también intento ir por el lado financiero, ¿por qué? Porque me vienen, aquí va la parte de política, por ejemplo, Estados Unidos viene y me pone bloqueos Sí Entonces yo voy y digo, bueno, tengo que hacerlo de algún modo, ¿qué hago? Vénganse mis hackers, y entonces empieza a volverse un tema financiero Pero, esos fueron los primeros, y fue uno de los casos, por ejemplo, en los que puedes hablar, si un estado-nación va y lo hace por cualquier razón, es muy probable que a lo que pagues no te lo devuelvan Claro Porque, como sea, y el tema de inversión es muy difícil, cuando hablo aquí de gobiernos y demás, nada es muy preciso, eso es, claro, hay ideas, las compañías llegan a ser muy complejos Lo que va a hacer es mucha atribución, y sí se tiene gran certidumbre, pero de eso, a llegar a la persona, este fue de forma allí, ya eso es más de gobiernos y es otro gran tema ¿Sabe de casos en los que se haya pagado, casos digamos relevantes, en los que se haya pagado el dinero de rescate y se haya recuperado las autoridades? Exacto No sé específicamente caso por caso, hay muchísimos, depende, pero sí, en algunos se recupera, en algunos otros, ahí sí es 100% Sí, a veces sí, pero como dices, en el caso de un cárcel, lo más seguro es no pagar, ya perdiste tu información, ojalá tengas un respaldo A eso iba, llegas a un tema interesantísimo, porque, para los cizamines que nos están viendo y tengan las manos húmeras y se están entronando todos los dos por el tema, porque eso provoca, ¿no? Evidentemente una de las vacunas inmediatas es poder decir, oye, tenemos un ataque de ransomware, ok, perfecto, yo tengo mis backups, apaguen todo, y pizza, coca, y denme la noche para recuperar servicios Entonces, es una forma muy simplista de explicarlo todo, digamos, este es el camino que querrías escuchar de un cizamín, típicamente Ok, en primer lugar, sí, primero que nada, sería mejor ir por prevención, ¿no? Conociendo, por ejemplo, el tipo de herramientas que ocupan Buenísimo Antes había, por ejemplo, muchas veces son herramientas comunes como, por ejemplo, RDP, que es un protocolo para comunicar de modo remoto con computadoras Windows, por ejemplo Ok Si sabes, por ejemplo, que existe este protocolo, ve, específicamente tienes que saber cuáles de tus equipos deben tenerlo activado, cuáles no Y a partir de eso, por ejemplo, vas viendo qué servicios deben tener, qué servicios no, en qué equipos, etc. ¿No? O sea, la consideración de zonas de militarizadas y todo este tipo de cuestiones es la que te hace cada vez más presente y más obligada, digamos Sí, 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 sí ¿A qué puertos, a quiénes, a qué sitios, a qué servers, a qué bases de datos? El punto es conocer el tránsito, conocer de dónde debe venir, a dónde específicamente en equipos críticos ¿Existen soluciones hoy que le ayuden a los administradores de sistemas a llevar este tipo de administración que es, digamos, ya mucho más sofisticada y avanzada de una manera más simple? Ok Lo que puede ser, en ciberseguridad generalmente hacemos algo que le llamamos defensa, no sé cómo lo llamamos, defensa profunda, digamos Ok Y específicamente el punto es que tiene que haber varias líneas de seguridad La primera puede ser, por ejemplo, bueno, físico, tienes que tener afuera, bueno, dirás esto y nadie tiene que ser dos servidores Sí, sí, sí Siguiente nivel puede ser, yo veo qué tráfico está entrando en mi computadora, pero es muchísimo el tráfico cuando ves la red TNT Entonces, bueno, veo más o menos el tráfico, entonces la siguiente sería saber cuáles de mis computadoras son los servidores, son los claves A partir de eso, y así vas poco a poco, entonces no es como una compañía o más, son varias, pero por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, FireEye Simplemente hablando de tres servicios que me vienen a la mente, o sea, en este caso, o sea, por ejemplo, están consultores que van y te ayudan a... Sí En nuestro caso, los consultores van y pueden ir a ver tu incidente o te ayudan a analizar cómo está tu empresa y te hacen un chequeo de salud, digamos El segundo que sería como una especie de centro de operaciones, que lo que hacen es van y tú, por ejemplo, tienes un equipo, por ejemplo, de la compañía Y entonces lo que haces es, bueno, ves qué está pasando por ahí y nosotros permanentemente vemos Va con nuestros analistas, lo checan, cada alerta y dicen, oye, pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro Y el otro es inteligencia, que es, ya cuando una empresa está más madura y tiene todo este tipo de seguridad, además, pues va e investiga con gente, por ejemplo, de inteligencia Qué ha pasado, qué tipo de herramientas están usando, cómo puedes identificar las herramientas, buscas indicadores técnicos, o sea, son claves para saber qué software está entrando a tu red, etc. Y, por eso te digo, son muchas las cosas que hay que hacer ¿Qué tan proactivas se han empezado a convertir las empresas en general con respecto a esto? Porque si lo veo con la lógica tradicional de un empresario, si le gusta mucho el tamaño, eso sonó a mucha inversión Sonó a mucha inversión En esa perspectiva, como los seguros, ¿no? Estoy gastando mucho en ese grupo Ah, sí, 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 sí No da un resultado No da un resultado Algo que quisieras entender, entonces, de quienes los ven Qué tanto hay que sí codear al dejunto y pasarle esta conversación a su jefe para decir Jefe, échale un ojo lo que están diciendo estos locos en el video, ¿no? Por la importancia de hacerle caso Yo estoy seguro que hay muchos administradores de sistemas que en este momento los están viendo Que están diciendo Yo se los he estado diciendo aquí ¿Desde cuándo? Pero no es el caso Mañana que estemos en una crisis Jobs no lo quiera Vamos a estar muy preocupados, ¿no? ¿Y qué tanto sientes tú? Bueno, empresas ¿Qué tanto están conscientes de empezarse a acercar a este tipo de prácticas? Ok Ok Yo diría Me gustaría ser un poco positivo en la cuestión de empresas Yo sí creo que Por ejemplo, el conocimiento En este momento que veo ransomware hay mucho más Mucho más entendimiento Se sabe que es algo necesario, etc. A pesar de que hay que hablar, por ejemplo, de números Por ejemplo, en este tipo de casos Que hablamos de datos Que hablamos de repetición y demás El manejo de riesgos es mucho más sencillo Porque ves Si tú ves tantas veces ha pasado ransomware Este es el costo que te va a tocar Porque eventualmente en ciberseguridad decimos No es Si me va a pasar Que eventualmente me va a pasar Si lo logro de tener Si logro que cueste menos Si tengo respaldos Pero si no Me va a tocar Entonces Creo que sí están invirtiendo más Pero depende de qué tal madura está la empresa Si, si, si El problema que llevo aquí es Es el segundo punto Que vaya más hacia Haciendo ransomware un poco peor Ok, ok Digamos que es Ransomware cuando hablo de que cerraron mis fotos Y demás Que me quema la mano Pero si Que hablo de una empresa Que tiene los registros de mis empleados Bueno Pues sí está mal O sea, es terrible Ahora ¿Qué pasa cuando se vete con la operación de la empresa? Y aquí van dos niveles Privado y público Correcto Privado Va a gastar muchísimo dinero En el momento en que En que pasen estos casos Ahorita puedo dar un ejemplo De hecho Tengo dos ejemplos Ok, ok Y ahora vamos a un público Algo que sea por ejemplo Bueno, por ejemplo un gobierno Digamos una ciudad Sí Que ha pasado bastante Por ejemplo en la ciudad de Baltimore Que ya les tengo ganas Por dos, tres veces Y les ha costado muchísimo Vemos a ver si pagaron Si no pagaron Si, si Sí Establecerse Que es finalmente el objetivo Inmediato Cuando tienes una caída Entonces vamos a hablar De que impuestos Ya quieren una caída inteligente Quieren la operación Automatizada De semáforos Cámaras de seguridad Etcétera Yo tengo una duda Normalmente El ransomware Hoy en términos de los objetivos Digamos Ulteriores Que tienen Va orientado a hacerse De la información De la red De un cliente atacado O más bien Va a Pedirle dinero A cambio de permitirle Recuperar el control De esta operación 100% Bueno No 100% Principalmente Es pedir dinero Por recuperar Es que Más que robarme tus datos Estamos de data Porque tú Vuelvas a tener acceso A tus datos El robo de datos Puedo hacerlo Y mejor sin que te entere Sí, sí O al menos te lo señalo Y te digo Ya lo robé Voy a hablar con ellos Ransomware en general Es porque quieres Y lo mejor es Cuando tú quieres Un retorno financiero Tú tienes que ir Con una empresa O con una organización Un gobierno Lo que sea Que le urja Básicamente Mientras mayor urgencia Te hagan de negociación Más Si tú tienes tu computadora Y tienes fotos de bebé No pasa nada Pero tienes fotos De tu perro que se acaba de morir Tú quieres esa foto ¿No? La conciliación de impuestos Que estás procesando Para tu ciudadanía Ahí está Claro Ahí te caen cosas mortales ¿No? No quedó de hecha hoy Y mañana hay consecuencias Para tus ciudadanos En términos de No reconocí un pago de impuesto Y estás publicitando Vaya X Hay mucha consecuencia Hospitales Como tú decías también Claro, hospitales Pero vámonos incluso Por ejemplo, empresas de energía Sí Siempre que se habla del tema De la red inteligente Digamos, la red inteligente de energía A lo que se refieren Es que en cada casa Por ejemplo Suponga un meidón Que más o menos sepa Que tanto Así es que sepa Cuánto consumes Que más das información De regreso a la empresa Y a partir de eso La empresa sabe Cuánta energía Tiene que producir Porque Tú no puedes Así es Porque la Perdón En la industria angélica Tienes que tener Demanda y oferta No puedes tener más Si tienes más Pobrecito Va a haber algún problema A la instalación O yo que sé Si tienes menos Pues no puedes darle algo Tienes que estar en el punto Ahora, en el momento En que tú empiezas A tener un buen tipo De más De la parte En que separas Con tecnologías En información En la integración En la separación Que son más A nivel ingeniería En ese momento Se vuelve un problema Mucho más complejo Porque tú puedes llegar A generar mayores problemas Ahora, no digamos Que Ransomware Va a ir a explotar Una planta No, no O sea, Ransomware Pero si puedes detener producción Como pasó Por ejemplo En Johannesburg Este año Hubo un caso De energía Que muchos usuarios No podían conseguir No tuvieron acceso a energía Por un par de días Claro Y fue porque Les llegó Ransomware A servidores Donde ellos generaban Un token Una clave Para que ellos Pudieran ir a pagar En un sitio En realidad Por crédito de energía Y lo hicieron En el corte del mes Ah Entonces No pagas Y no puedes pagar Y que es el caso Principalmente De atacantes Que quieren tener Beneficio financiero Lo van a hacer Porque en este caso La empresa de energía Dice Voy a perder Con tus 100 millones Que es la graduación La graduación Me conviene pagar Los 10 que piden O los 2 que me piden Sí Entonces En ese sentido Pagan Lo que siempre hemos dicho Es Quién sabe si realmente La llave de Desincriptación Que te mandan O sea, válida Sí Porque ya estás hablando De un tráfico Así como de entre Moralmente Alturas morales Considerables Cuando alguien Te tiene agarrado Alguien Se roba el estereo De tu coche Te secuestra Tu estereo De tu coche ¿No? A ver, ahora Yo como abogado Al diablo Si yo Te mando ransom Tú me pagas Y yo no te devuelvo nada La próxima vez Que mi ransom Le llegue a otra persona Me van a decir No pagues Claro Que es una sugerencia creciente Una tendencia creciente Oigan Consideran el pago Como una opción Casi última Ah, claro Si nadie paga No pagues Pero asumiendo Que si pagues El punto es Si yo te devuelvo Tu información La siguiente persona Que sepa que te devuelvo Tu información Lo va a querer pagar Claro Y entonces para mi Yo gano más dinero Un prestigio Dentro del desprestigio Antes de que nos coma el tiempo Como miserablemente Normalmente sucede Te quisiera hacer Dos preguntas Aparte de las que don Carlos Considere La primera sería Dado que nuestra audiencia Va principalmente dirigida A administradores Agente de innovación Tecnología Dentro del gobierno ¿Cuáles son las consideraciones Dentro de la prevención? Además de por supuesto Contactar a FireRide Evidentemente Queremos también Como una oficina de gobierno En general Como una buena práctica Como para poder Desde ahorita Tomar un post-it Y decirte bien pues FireRide Y recomiendan tal cosa Eso es mi programa Pero te van a dar Voy a anotar esto Porque es algo que voy a comprar Y Me dices tu opinión ¿Qué visión Representa para ti El dilema que hoy Tenemos en general De que A mayor cantidad De datos míos En la nube Claro Más personalizada La experiencia Y eso es muy bueno ¿No? Pero Y ahí el dilema Pues a mayor cantidad De datos míos En la nube Mayor es la posibilidad De un uso No autorizado O correcto De los datos Están en más riesgo ¿Cómo debemos Enfrentar un poquito Esta ¿Qué opinión te parece Estos? Ok Voy a ir a la prueba Pero primero Vamos a preguntar ¿Hay clima en general Ciberseguridad O específicamente Ransomber? Porque como que Villa aquí también No, la que más se te antojó Es decir Mira, me parece más Lo relevante En este sentido Tú dime Ok Bueno, hay muchas recomendaciones Está un poco difícil Es decir Voy a regresar al tema Pero vamos a regresar Vamos a regresar Sí, te parece muy bien Porque si vamos a nubes Es otro tema enorme Sí, estoy de acuerdo También depende Por el proveedor Que te lo da No sabes No, no les vamos a dar Una cita Sí Especialmente Ransomber Sí, lo primero que mencionaste Los palos Ok Es muy importante Necesario Y no solamente Tener los palos Se hablan En general Si vas a cualquier Libro Cualquier entrenamiento Lo que sea En general de seguridad Lo primero que te hagan En cuestión de los palos Es por ejemplo Si tienes que tener X cantidad de respaldos Tienen que ser Tienes tú que analizar Cada cuánto tiempo Sí Para ver si hay detalles Correcto Sí, 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 sí Qué tipo de respaldo Tienes que por ejemplo Tenerlo Un respaldo que esté no conectado A tu misma red Porque Porque Probablemente En un sitio Por ejemplo Que no sea Cuando estás en Ciudad de México Todo en el mismo edificio Hay un terremoto Se te cae Y ya perdiste todo Es que antes Se busca que haya un segundo sitio Donde se tenga Un espacio Razón por la que se inventó internet De hecho Justamente Para precisar Sí, claro Sí En caso de que Uno de los científicos Se sacara la lotería Y dijera Ya no quiero hacer más Me voy Me llamo No, no, espérate tantito El cero nos lo dejaron Ok Ahora Ah Ah Política de respaldos Política de respaldos Y los segundos Estoy hablando Mucho de Yo me consideraría Ahorita Bueno Siempre Lo primero que te recomiendan Es como Awareness Estar atento Estar atento Estar atento Estar atento Que tus empleados Sepan Cuáles son los métodos De infecciones principales Por ejemplo, de phishing Sí La campana de entrenamiento, etcétera Ese es digamos El segundo muy importante Sí Y el tercero es A nivel ya En tu red Tienes que tener mucho cuidado En saber cuáles son tus equipos Con más valor Cuáles son los servidores Que te protegen Cómo se comunican Entender Cuáles son los flujos de información Sí, sí Y a partir de eso Restringir lo más posible sobre todo el uso de aplicaciones o servicios que sean para manejo remoto de servicios si eso se usa mucho y ahorita lo están usando por ejemplo en el caso de ransomware lo más peligroso es que el ransomware es simplemente la cereza lo último que te hacen ya que fueron mapeadas en tu red se metieron con varias servicios conocidos como para pruebas de penetración puede ser con PSX son cosas de Windows básicamente que ellos usan y que todo el mundo necesitas, entonces en tanto tú sepas qué servicios van a dónde por qué, cómo va la comunicación y tenga ese tipo de pedazos eso te va a ayudar muchísimo ahora como gobierno tengo ya un problema de ransomware ¿qué es lo que debería típicamente? ¿cuáles son las primeras acciones? punto número uno, contactar a FireEye antes de que haga por todos lados sí, exacto, antes de que haga un cabrón velozo, pálido el modo jefe siéntate ¿cuáles son las acciones que típicamente ustedes recomiendan de banco tomar como administrador de sistemas que detecta que a partir de este momento estoy enfrentando un problema ya en el momento que sucedió bueno, sí, pero primero que nada depende de qué se recomienda por ejemplo dependiendo de qué tan madura sea la compañía si la compañía tiene por ejemplo su centro de seguridad muy avanzado muy conocido lo que sea y específicamente ya ellas pueden ir a responder bueno va a poder si no generalmente y no hubiera por ejemplo los fondos como tú dices en el caso depende de quién te los da generalmente se busca recurrir a alguna tercera rata alguna compañía que ya viene a toda la presencia de seguridad que llegue en el momento y responde lo primero sería tan rápido como veas que esté el incidente ya bueno eso es lo primero y obviamente en cuanto veas que hay un incidente porque obviamente si cualquier manera te va a cobrar por ir a ver correcto ¿hay algún caso donde compañías de seguridad hayan logrado descifrar o tener llaves o sea para revertir el circulador ahí están ya esos datos de regreso joven esa es su nota porque yo siento que lo digas tanto mira los casos más famosos obviamente no porque los básicos son famosos porque digo funcionaron debe haber casos más pequeños seguramente lo que sé es por ejemplo habéis escuchado algunos casos por ejemplo de pues la computadora está infectada entonces como no ha terminado de correr todo el programa del ransomware si tú la pagas a tiempo la corres de nuevo pero digamos en modo de prueba y corres las distintas compañías que tengan algún script para responder si puedes evitar que se caiga de encriptar y recuperarlo pero depende en estos casos por ejemplo es eso si ya lo dejaste ya corre tu programa ya acabó pues ya depende ahí te caso a caso una última pregunta agradecerte la oportunidad de conversar con toda nuestra audiencia y además que el temazo hay que hacerlo más seguido contigo mismo actualizando los grandes temazos es una pregunta hoy conocemos varios casos tanto en gobiernos a nivel de México como a nivel internacional y de iniciativa privada tanto a nivel nacional como a nivel internacional que han sido víctimas de ataques de ransomware pero no en todos los casos lo hemos sabido de inmediato y aquí mi pregunta va en el sentido de la ética o moral de negocios ¿qué es para los equipos de comunicación y para los directores de empresas que cuando llegan y les dicen tenemos un caso de esto y tus clientes no están pudiendo operar en la calle se están quedando atorados con las casetas con el pago de su cuenta en un restaurante con ¿no? hace un poquito porque está pasando eso exactamente ¿no? ¿qué debe hacer desde un punto de vista de moral y ética de negocios cuál es la postura correcta esconder lo más posible lo que sucedió decir el típico y chafa porque ya nos lo sabemos como usuarios estamos experimentando intermitencias ¿no? que es como de no me abofetes con intermitencia si esto es constante esto está caído ¿no? enfrentarlo completamente y decir oigan pasó esto tenemos rato ¿qué debemos de hacer? voy a dar dos respuestas primero que nada la más moderada digamos es depende de cada organización depende de cada ataque en algunos casos por ejemplo el que se sepa de un ataque puede comprometer la investigación en algunos casos sí debería de saberse y punto el trato con clientes definitivamente es muy importante porque bueno tú pierdes tu servicio ¿y por qué? entonces yo como quisiera responder en vez de decir qué se debe hacer correcto sería con un caso muy padre uno que sí conocemos lo que pasó y que les fue muy bien siendo muy abiertos ok la empresa se llama Norsk Hydro este este Sí, a lo mejor Noruega, claro, Noruega, sí, pero, ¿verdad? El caso es, bueno, ellos, creo que fue el año pasado, les tocó un caso de Ransomware, llegó a afectar específicamente sus sistemas, digamos, para inventarios, información sobre lo que producían, sobre contacto con clientes, etc. Entonces, a partir de esto, ellos en su planta, lo que les producen en Arminio, no podían generar, no podían crear nada para usuarios, porque tuvieron que sacar de memoria algunos casos de, ¿para quién produzco? ¿Cuánto tengo que hacer? Tenían unas bodegas gigantescas, diciendo miles y miles de... Sí, pero... Oye, en el contador, en la entrada de la oficina, no se me logro recordar. A ver si lo llaman, llaman a la perra, es decir, que puede ser. Sí, sí, son todos, o sea, bueno, literalmente, eso fue lo que hicieron ellos, y sacaron a su gente, la que más les ayudó, llamaron a todas las empresas, les dijeron, vengase para acá, vamos a ver. Empezaron a generar inmediatamente, o sea, los 3, 4 días ya había videos, donde eran, mira, a ver, yo manejo IT en la planta de Francia, nosotros perdimos eso, así nos afectó, tuvimos que hacer nuevamente inventarios a mano, y sacarlas, digamos, todo lo de los consumidores, los usuarios que pudimos, de memoria. Y mientras tanto, intentamos restablecer los usuarios, restablecer los servidores, y buscar los respaldos, y lo que pudimos respaldar, y lo que no, vamos, etcétera. Sí. Lo que hizo North Skylo fue ir abierto, fue sacar videos, sacaron información, generaron un reporte, un par de meses después, financiero, diciendo, esta fue la pérdida, esto fue el valor que nos dio la aseguradora. Sí. Estaban asegurados, como eran, si mueres, otro tema. Ok, ok. Muy de moda. Y sí, al final perdieron mucho dinero, perdieron tiempo, lo que sea, pero al final, de hecho, ellos son como un caso icónico ahorita, de hecho, recibieron un premio hace tal vez una semana. Ok. ¿Cómo manejaban el caso de ransomware con respecto a la comunicación con el usuario? Me respondes de manera magistral la pregunta, porque yo era eso era lo que estaba esperando. Ya, pues, también. No, o sea, yo creo que, evidentemente, en el que, salvo casos contados, en el que salir con todo, te impacte negativamente de inmediato al negocio, típicamente lo que esperarías como usuario es que te dijeran, ¿dónde me pasó esto? Este es el nivel de daño, este es el tiempo que yo estoy esperando para solucionar las cosas, y te voy a mantener informado. Por lo pronto, pues, márcale a Rosita en la descripción 23, y pídele que te ayude con el trámite. No sé cómo puedo ir paliando el problema. Pero de otra manera, es lo que comenta, si quieres tu sistema de seguridad y Classic Park, no le hiciste a los dinosaurios. Y, por supuesto, oiga, qué sistema, ¿eh? No tenemos así, mi afán, mi transparencia. No tenemos sistemas de seguridad en este momento. Agaramos porque están con ransomware. No vaya de ahorita a la oficina. Porque no hay nadie, pero la puerta está bien. Daniel, muchas gracias por la oportunidad de platicar con toda la audiencia de Hugo y por compartirnos todo esto. Me parecería poder invitarte y comprometerte en este momento, justo con nuestra audiencia, a poder hacer este tipo de ejercicios contigo más seguido, incluso en el siguiente caso que tuviéramos, sin importar en dónde estés y con la magia justamente del internet. Al hacer un enlace, llamamos a una conferencia, cafecito, como para que seas tú quien sea nuestro experto in-house y nos diga, ojo, lo que acaba de suceder con la luta que estamos viendo es considerar en este sentido o algo por el estilo. ¿Algo más que le vamos a compartir, Carlos? ¿Alguna otra pregunta que usted tenés? Vamos a ver, pues, ¿qué recomendaciones, pero más que la clásica recomendación de invierta, tengan su partida de seguridad, etcétera? No sé, últimamente hemos visto ya el crecimiento de la posición del jefe de seguridad, ¿no? De seguridad. Sí. El gobierno debería estar haciendo eso ya, supongo. Ya hay casos que lo están haciendo, ya están, ya estás viendo que esté surgiendo con ese interés y con esa fuerza la, 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 el tema ya a un nivel estratégico de la organización. ¿Te lo estás viendo o, 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 o estamos todavía empayados a pesar de que el tema es importantísimo desde las emociones? Bueno, pues, hay, no. Sí, o sea, el, 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 el jefe de seguridad, ¿ha estado en crecimiento como esperaríamos que esté o no lo ves todavía? Es que, es que sí, mira, realmente, y esto es, estando, por ejemplo, allá en la industria de seguridad donde está, digamos, más madura, sí, esto se ve importantísimo y, sí, ha crecido bastante. Creo que varía mucho de país en país. ¿Y qué es la diferencia de lo que están tomando en serio? Lo que pasa es que aquí, aquí el punto es, yo, yo puedo, esto es más que nada, no tanto como los clientes, ¿no? Porque yo no estoy directo o comunicación, sino más bien, lo, 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 lo que sí veo es que si hay una disparidad a nivel, digamos, global por regiones que tienen seguridad, estamos hablando de que Latinoamérica, África, este, ciertas regiones están teniendo un poco más difícil, o sea, creyéndonos totalmente, sí, sí, mientras que, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, está años más al frente, estamos hablando de Rusia, China, este, Reino Unido, sí, en duda está, vamos, lo avanzado que está a nivel, por ejemplo, simplemente el entendimiento, el nivel del discurso, de la decisión que está pasando, está muchísimo más adelantado. El hecho, por ejemplo, yo intenté aquí buscar algún profesional que pudiera hablarme de tecnologías operacionales, para conocer el mercado en México, no pude conocer uno solo, y he estado preguntando, debe haber, tal vez, alguien más, pues sí, pero no he podido conocer ninguno, y buscas y buscas y preguntas, y vas en Estados Unidos, y eso también, digo, es que es muy nuevo el campo, lleva 10 años, desde 2011 hasta ahorita, son, no es tanto, digo, realmente son los contables de la empresa, la conferencia más grande son 500 personas, pongamos que hay 3 conferencias así, hay 1,500 personas que están bien, bien, pues realmente es un campo muy pequeño, pero el hecho de que en Latinoamérica apenas exista, contra Estados Unidos, que ya tengan todo eso creado, más llegado, o sea, o sea, o sea, se ve la diferencia, y donde sí se está viendo muy bien en América Latina, que va a poder ir es en Brasil, específicamente, creo que sería un buen modelo para México. Que es interesante, hasta el rato, para volver a platicar. Daniel, muchas gracias de FireEye Systems, gracias por la oportunidad, sí, Systems Intelligence, FireEye Intelligence, ya estoy yo rebautizando y todo, gracias por la oportunidad de compartir con nuestra audiencia, los invitamos a que sigan atentos a los cafés Hugo, díganos, ¿cuáles son los temas que quieren ver ustedes, y con quién quieren que platicamos? Y ya si tienen el contacto, pues pásalo y lo contactamos y platicamos. Señor Carlos Castañeda, muchas gracias, amigos, muchas gracias, muchas gracias a todos por lo que hemos visto, para nosotros es que es una linda tarde, entonces, buenas tardes, pero cuando quieran vernos, si quieren compartir, por supuesto, es a todos los youtubers, si quieren suscribirse, la manita, todas esas cosas. Pongan su like. Sí, pero, pues bueno, hemos estado teniendo este tipo de conversaciones, entonces, pues, gracias nuevamente, Daniel, por tomarte un rato de tu visita por México. Sí, gracias por el stop, para poder platicar con nosotros, y les hacemos mucho su buen viaje, además, señor. Gracias. Nos vemos en la próxima, muchísimas gracias, somos Carlos Castañeda y Emilio Saldana en el piso. Adiós. 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 Adiós.